¡Hey! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a la parte 12 de Katherine! Lo habíamos dejado justo cuando habíamos completado el tercer nivel de la séptima noche, de la séptima pesadilla e íbamos a escuchar la pregunta que nos tenía que hacer el muchacho este La pregunta número 12 creo, la 13 por ahí, por ahí vamos más o menos ya, ¿eh? Parece que tú has sobrevivido, justo como lo he predicido, pero creo que la quimiela no sea un poco de interés en las experiencias Tienes ganas también, veo algo especial en ti, como el hombre que ha caído toda esta torre hace mucho tiempo Si alguien salió de aquí antes, voy a hacer lo mejor que lo hizo, es más de una persona dependiendo de mí ahora Esta es la 13ª pregunta, si tuvieras proponer a tu amistad, ¿cómo harías hacerlo? ¿Qué? 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 ¿Quién Lawrence? ¿Qué? Ah, así que es tu choice. Vale, vamos y a continuación. Tú has llegado más o menos de la mitad de este nivel. Después de dos más pruebas, lo que terminaré. Y luego estarás en la católica. No importa de dónde estoy más. Voy a seguir subiendo hasta que he llegado el objetivo. Voy a cuidar de todo lo que mañana. Después de eso, finalmente puedo decirle cómo me siento. Voy a terminar subiendo subiendo esto de mañana y seguir con mi vida. Este es el último desafío. Una pared de 10 estrellas. Usa tu mente para crear un camino a la entrada para la siguiente área. No voy a morir. 6,7,4. ¿Estás listo? Un poco más. No, no, no. Derecha, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Dinero, tutti frutti. Oh, yeah. Vale, lo tenemos cerca. Es que claro, se está escuchando las campanas, ¿no? Es comprensible. Vale, vamos a empezar, ¿no? De esto hablábamos, ¿no? En el... En el... En el área de descanso. Más o menos, era como lo estábamos haciendo, ¿no? Solo que... Tengo que evitar, ¿vale? Que se caiga... Aquella, que no se caiga... Me falta una ahí... Voy a hacer lo mismo de antes, solo que... Adelantando un paso... Que era este... Que era este... Vale, y ahora... Pues nada, ver... A ver qué puedo hacer yo por acá... Sacar esta, a lo mejor de aquí... Vale... Va a empezar por aquí... No... Lanzando por aquí... Ok... Si muevo esta por aquí, creo que puedo hacer una cosa, pero... Me fallaría... Voy a probar... Vale, si hago esto aquí... Me queda... Me queda... Perfecto... Oh, yeah, bro... Oh, yeah... Perfecto... Un nivel corto, pero... Pero... Tenía... Tenía sus movidas, ¿eh? Tenía sus jodias movidas... Toma ahí otro oro... Joder, en este nivel... Bueno, en este nivel no... En esta noche... En esta pesadilla, nivel 7... Hemos conseguido todo oro, ¿eh? Bueno... Bueno, 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 bueno... Por favor, dime que mis colegas están todavía abajo y que no han subido, ¿no? Por favor... Por favor, por favor... Por favor, por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Voy a volver... ¿Estás el único aquí? ¿Dónde están...? No están todos muertos, ¿no? ¿Están? ¡Claro! No... Perdón... Todo... ¡Aaah! 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 ¡Joder! Espero que no, tío... ¡Chayo, que son mis amigos, tío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Increíble! ¡El próximo pruebo será el último en este piso! ¡Muy haces mucha mierda! ¡Nunca me va a fallar ahora! Esta es la 14ª pregunta... Si tuvieras que elegir entre tu mejor amigo y tu amado... ¿Quién elegirías? ¿Esta? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? No lo sé ¿Esta? 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 No lo sé ¿Cuál? Entiendo Así que es todo. Estoy terminada preguntando preguntas. Bueno, estás casi ahí. Le diré adiós a ti aquí. Solo un número muy pequeño de peces ha llegado a la catedral. En este siglo... Tú eres la primera. ¡Ugh! Escucho que hay más altas estrellas con capeta roja. En la cima de la catedral. ¡Vale! Pero no te dejes de lo que es importante para ti. Si lo puedes, entonces estarás libre. ¿Es importante para mí? No lo sé. Pero me preocuparé de mañana, mañana. En cualquier caso, me voy a salir de aquí. Ahora, rápidme y empecé ahí. Bueno... Te llevaré a la próxima prueba. Te llevaré a mí, Katherine. Lo ideal... Sería... Que nunca tuvieras que decidir. Si amigos o pareja. Bueno... Último nivel. Boss Battle. Motherfucker. Boss Battle. Y no tuvimos... Sesión de entrenamiento. Sesión de tutoriales. Así que miedo me da. Esta es la última área de la mañana. Los bloques blanco negros lloran en cualquier lugar colocado encima de ellos. Evita de saltar en ellos. Como, 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 como. No me estés jodiendo que en una Boss Battle me vas a meter un nuevo cuadrado. Me cago en toda tu familia, cabrón. Una vez que pases esta área, llegas a tu final destino. La Catedral. Me va a chupar un agujero negro de eso, ya verás. Vamos, lo tengo claro. Vincent Brooks. ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿Quién está ahí? La Catedral ha aparecido. Es el matrimonio. ¡No se muere! 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 La concha de su madre, cabrón. No, 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 no. Quería coger esto. Este tío está loco para el coñísimo o algo, eh. Ese tío es chongo de cojones, eh. Mejor con él no te metas. Te raja la cara, jodido. Y se le está rompiendo a él, por cierto. Aperto. Perfecto. ¡No conseguís escapar! Muy amable. ¡Esto es su serie! Bien, lo tengo. Voy a dar la super técnica que a mí me gusta Perfecto Vale, el tío parece que no te mete presión, ¿no? Eso es algo bueno Perfecto El agujero negro ¡Puncha de tu madre, cabrón! ¡Puncha de tu madre! Tenemos por allí un ascensor Y el checkpoint aquí al lado ¡Hostia! No me puedo mover ¡Hermano! ¿Qué estás haciendo? ¿Que no puedo ver? Yo, o sea, yo creo que si me tiro por aquí... No, no, no caigo ¡Mierda! Tengo que subir un poquito más, creo ¿Pero qué cojones? ¿Me estás contando que son...? Vale, choco aquí, perfecto, ¿no? Está de puta, pero no puedo... No, tengo que volver, tengo que volver ¡Joder, hermano! No se ve un carajo, ¿eh? Es que por aquí estaba eso, tío Es que por aquí estaba eso, tío Me gustaría tirarme, pero no veo, tío Me gustaría tirarme, pero no veo, tío Putada, cabrón Hay un ascensor aquí, ¿no? ¡Esta escena no se va a desaparecer! Ah... Ah... Ok... Ok... Perfecto, mira un logro Llega hasta el final Otro checkpoint ¡Fuera! ¡Oh! Ya podemos subir Y ahora tenemos que tirar De la super técnica esta típica ¡No hay nadie que correr! ¿Qué solemos hacer? Vale, es que claro Si tiro de aquí Pero por ahí no puedo ir O sea, tiene que haber algún modo De que yo... No Algún modo de que yo pueda Oye, y si subo esta por aquí Y hago esta así ¡Oh, yeah! Bien, 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 bien Ok Ok Un momento de falsa por ahí Que no hace falta Perfecto Vale, tenemos por ahí un ascensor Pero está el hombre Asustado Como hace que baje, ¿no? ¡Oh, shit! ¿Era una puta broma? Ah, bueno, a lo mejor quiere que Lo llevemos pa' allí Ahora voy a saltar No, no, no hay donde agarrárselo Pero estuve a punto, ¿eh? Estuve a punto Creo que si lo llevo hacia allí Puedo Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que se puede Creo que podemos Bien Estamos llegando, ¿no? Aunque no escucho campana Aunque no escucho campana Aunque no escucho campana Aunque no escucho campana Un poquito más ¡Oh! ¡Nice! Señor, os he escuchado la campana, ¿eh? Era como una trampilla, ¿eh? Odio cabrón este ¿Tú? ¿Tú eres...? ¿Qué? No quiero morir ¿Dónde? ¿Dónde está Catherine? ¿Catherine? Espera un segundo ¿El voz? ¿Tú eres Steve? ¿No? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Tú eres Steve? Bueno... Soy Steve Duholm ¿Tú eres un dentista? ¿Tú ves esa voz? ¿Tú eres Vincent, ¿no? ¿Qué un truco de suerte? Espera, parece que me parece que estoy curado ¿Tú has pensado algo? Yo he sido curado, como Catherine ¿Cómo se obtienes una cura de eso? ¿No te entiendes? ¿Tú también eres curado? Es la recompensa La recompensa La recompensa La recompensa ¿Catherine, ¿tú estás hablando de eso? ¡Hey! ¡Vamos! No, tío, no, no Venga, date prisa ¡Vamos! ¡No, no! ¡Seguadme! ¡No quiero morir! Abre la puerta, Vincent ¿Soy yo? Yo me he comido a Steve Bueno, volvemos a... A lo de siempre, ¿no? Que todo lo que rodea a Catherine es un gran misterio Esa chica no es normal Se supone que nos hemos acostado con ella Se supone Se supone Pero como nunca hemos recordado nada Eso huele a trola, a puta mentira Que pasa algo ahí clarísimamente Camino al altar Cinco y media Oye, Vincent Digo yo Llámame Tikismiquis Ojo Que ya va siendo hora de cambiárselos a Jumbos ¿No? Digo Digo Lo bueno es que están vivos los colegas Los buenos que están vivos los colegas ¿Por qué no nos recuerdan los colegas? ¿No? Bueno, ahora que lo mencionas Muy... Pagano... Pagano... Se no puede despertar esta sensación Como se puede... Se no puede... No me acuerdo La serie de muestros malos muestros continúa con otro descubrimiento de esta mañana. El dentista Steve Delome, de los años 42, fue encontrado muerto en su casa. Su esposa, quien él ha estado peleando con, encontró muerto en su dormir esta mañana. Como las otras víctimas, su cuerpo estaba en un estado ativamente weakened, no con las causas conocidas de suceso de muestros. No puede ser. Hey, uh, ¿estás bien, ma? Whoa, ese hombre muerto en la noticia, justo ahora, sé a ese hombre. Él vivía en mi habitación. La policía vino esta mañana. Oh, Dios, es tan fuerte. Eso parece una forma de malas para comenzar la mañana. Ese tío que estaba malo en su esposa con una mujer más joven. El todo el habitación sabía porque él le dijo a todos. ¿Qué es una crema? Tienes que sentirse mal para los niños en esa situación. Oh, eso no sucedió en los niños. Pero aún así, ¿qué es un hombre horrible? Hey, ¿qué es lo que es? Nos reunimos en la noche, en mi sueño. ¿Eh? ¿Quién se reunimos? Lo recuerdo ahora. Es él. Él murió en mi sueño. Él? El hombre en las noticias? Es un hombre horrible. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sí, es cierto. Se vuelve a volver a mi ahora. Él dijo que era una cura. Porque él percibió a alguien. Hey, corta eso. ¿Tienes decirme que él murió en sus sueños o algo? Tú eres un hombre horrible. Quizás no. Pensadlo. El rumor. Quizás es verdad. Los sueños que hemos tenido todas las noches. ¿Tienes decir eso? ¿Cómo se conecta con la desgracia? Yo soy el hombre que se fue desgracia. Sí. Perdón. Ciencias de mierda. No podemos pensar bien porque estamos demasiado cansados. Nos despertamos todo desgracia y el mundo está lleno de rumores. Y luego no podemos dormir porque toda esta locura está en nuestra cabeza. Sí, probablemente es cierto. Exactamente. No me mató a nadie. Yo era el hombre que se mató. Entonces, ¿por qué es...? ¡Fuck! No me quería traer eso. Solo me pensaba... Eh, es todo estúpido. Sí. Man. ¿Qué tal de tú? ¿Has robado a la chica que estás matando? En realidad, yo iba a hablar con ella después de esto. Será una horriba de fecha, pero he hecho en mi mente. Estoy terminando. No me entiendo. Cuando esto se terminó, tengo que proponerle a ella. A la que sé que me amo. Claro. No he comprado una ringa. La ringa puede venir cualquier momento. Buena suerte. Sí. ¿Qué pasa con Vincent ahí? Solo quédale a él sola. No se rompe en todo eso. Oh, hey. Hay algo que quería decirle. Vean esto. ¿Sabes con quién? Take a wild guess. It shouldn't be too hard. ¿Erika? Sí, bingo. Sorry que me llegué a la primera vez, hermano. ¿En serio? Sí, pero hay algo extraño en eso. ¿Sabes? No puedo realmente explicarlo. Es probablemente solo porque es mi primera vez. Es probablemente solo mi imaginación, pero... ¿Y qué pasó con Johnny? ¿Estás aquí por ti mismo? Sí, no viene hoy. Él, uh... Fue bastante mal antes. Sí. Es un poco extraño que todos están cansados todo el tiempo, ¿eh? Vincent nos infectó, ¿verdad? Sí. Ah... Ah, ¿verdad? No hay nada mal con tu. Ah... Creo que estaba tratando de escapar la realidad. ¿Te... ...muchas a ella más que yo? Mira... Me siento desgraciado. Pero ella es una persona que realmente necesito cuidar. Así que... ¿Comida? Espera... ¿Eso significa que ya estás dating a ella? Me siento desgraciado. ¿Están en el mismo bar, cabrón? ¿Qué cojones me está contando? Bueno... No me preocupes. No me preocupes. Así que sea tu número uno... ...puedes disfrutar con ella. Podemos seguir como lo hemos estado haciendo. Bueno, tal vez no me preocupes... ...pero lo hago. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Para ser totalmente honesta... ...está embarazada con mi hijo. Así que... ...he decidido casarla. Estás chocando, ¿verdad? Estoy bien con eso. Solo quiero ser tu chica. Así que... No puedo vivir como eso. No puedo verte. No puedo verte. No puedo verte. No, no le hagas caso. Pasa, pasa. No puedo creer en una situación como esta. Esto es todo mi culpa. Me siento desgraciado. Realmente, realmente desgraciado. Pero solo hay espacio en mi corazón para Katherine. Venga, Katherine. Venga, Katherine. Sí. No puedo crecer para ti. No puedo crecer, no puedo crecer. No puedo crecer miiento de ti. No puedo crecer. No fue así. Lo que sé que estoy siendo un entero. Pero... ... tenemos que terminar de terminar. Voy a hacer lo que más te pones de mí. Lo que más? ¿Qué más hay? Voy a morir. Clara, por favor, no digas cosas así. Solo... Katherine, espera. Hey, Katherine, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Y me parece que estoy bien? ¡Muy bien! No puedo hacer eso. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo haré de nada. ¿Qué significa eso? Me pones de verdad. No entiendo. ¿Y quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué coño te rodea? ¡Estoy protegiendo a ti! ¿Por qué estás tratando de dejarme? ¿Estás un idiota? Sí, soy un idiota. ¡Dia! ¡Mi espalda! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Sí! ¡El error! ¡No te preocupes! ¡Verdad! ¡Dia! ¡Sí, me pones! ¡No me pones! ¡Dia! ¡Piee! ¿Qué pasa con eso? Esa es la voz de Vincent, ¿verdad? Oh, hombre. Espero que esté bien. Pero eso solo significa que quiero estar aún menos involucrado. Uh, ¿Vince? Hey, Chief. ¿Estás bien ahí, amigo? We're, uh, heading home now. What's the story? Are you staying here? I don't wanna move. Oh, hi, Erica. Vincent, why don't you go home? You look terrible. I deserve it. Huh? I lied to her. I hurt her, too. You're just gonna have to swear never to do this again. It's not the right thing to do, but just pretend this was a bad dream. You don't have to try and cheer me up. I need to apologize to Catherine someday. This isn't something I can keep quiet about. Look, just don't stress yourself. Just go home early today and get some sleep, okay? Yeah, I'll go after a couple of drinks. Tonight? I think I might actually be able to get some sleep. Well, we'll see if it's true, but... Uh, yeah. Coming. We're in the cathedral, friends. Dudo que podamos dormir. Las pesadillas continuarán. Aún falta algo por hacer. No sé el qué. Pero romper con Catherine no es todo. Falta algo más. Tiene que haber algo más. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, no os olvidéis de darle al like. Y si no estás suscrito, pues creo que ya va siendo hora de suscribirte al canal. Y por supuesto, tampoco te olvides de pasarte por las redes sociales, ¿no? Que están abajo en la descripción del vídeo. Twitter. Facebook. Hasta la próxima, campeones. Adiós.